al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y restaurar la Constitución de 1857. Tras el asesinato de Madero y Pino Suárez e incorporar las propuestas sociales que procedían de la fase final del porfiriato para mejorar las condiciones de los más desfavorecidos. Por ello, las palabras de Juárez cobran gran relevancia en estos momentos que vive nuestro Estado. Un sistema democrático y eminentemente liberal como el que nos rige, tiene como base esencial la observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un solo hombre ni el interés de ciertas clases de la sociedad forman su esencia. La Constitución consagra el pensamiento liberal mexicano. Se consolida la República y se hacen sólidas las instituciones jurídico-políticas de nuestro país. Es indiscutible que hubo... ...